Muy buenas a todos, hoy tenemos un nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios y se trata de una figura de uno de esos reptiles marinos que tanto hemos visto en documentales y tan característico ya que parece como una especie de fusión entre delfín y mosasaurio mezclado con un pez de espada, o sea es una cosa así muy loca y se trata de Levi el Eurinosaurus realizado por la empresa de figuras de PNSO una empresa que nos está dejando boquiabiertos porque está sacando un montonazo de criaturas prehistóricas muy bonitas como último colofón tenemos al Yanchuanosaurus un dinosaurio terópodo metracantosaurido muy bonito que la verdad lo han dejado bastante bien que llama la atención también sobre todo por los labios, por el tejido labial que es de las pocas figuras de PNSO que tiene y eso hay que tenerlo muy en cuenta aquí tenemos el nombre de la empresa PNSO, modelo de animales prehistóricos que te acompañaran con tu crecimiento el número 17 Levi el Eurinosaurus pues cada vida merece tu respeto, famosa frase de PNSO con el loguito y una imagen así como de un esbozo del reptil marino de Levi y pues nada vamos a sacar la figura este Levi el Eurinosaurio como viene siendo en el canal pues son figuras nuevas ya que yo no tengo ninguno de estos Ictiosaurios y la verdad me hacía muchísima ilusión tener esta figura en mi colección aquí tenemos el blister con la figura y aquí tendríamos pues el folleto que nos sale pues ahí nos sale Levi y por detrás a ver esto si esto es el proyecto que tienen que lo están haciendo muy bien porque claro esto es hace tiempo el 2017 o por ahí es esta figura como el tamaño del cuerpo de un adulto y aquí tenemos el póster que guapo, está guapísimo fijaos como se ve de bonito este Eurinosaurus fijaos el ojo este es uno de los mejores pósteres con la tontería fijaos que una figura antigua tenía un póster increíble como es este aquí vienen datos del dinosaurio bueno perdón del dinosaurio de reptil marino 6 metros de largo dieta pescado periodo es el jurásico temprano origen de los fósiles Inglaterra, Alemania y Europa la verdad que se ve chulísimo fijaos aquí hay una criatura que parece un trilobite no sé si es un facops y aquí pues vemos cosas como la historia de Levi que se me ha pasado leerla soy Levi el Eurinosaurus un solitario del océano jurásico siempre cazando para mí y nadando mi madre solía decir tienes que jugar con otros niños tú pareces diferente de los otros pero no sientas que los otros te van a apartar por eso de hecho todo el mundo te quiere mucho bueno esta es la historia ya sabéis que BNCO siempre le mete unas historias chulas a sus figuras y esta es una de ellas y incluso la línea antigua ya venía en ese tipo de historias que guay pues nada dejo por aquí esto y vamos a sacar a Levi que está aquí en el blister este vamos a ir sacándolo y viene envuelto en el papelito este de plástico típico para que no se lleve ningún roce y ¡buah! como se ve señores madre mía ¡fua! se ve muy muy bonito o sea muy pero que muy bonito bueno vamos a dejarlo y vamos a medirlo vamos a ver cuánto mide este precioso Eurinosaurus pues mide unos 19 a ver 19 centímetros de largo y de alto pues sería hasta la aleta dorsal unos 5 centímetros de alto el Eurinosaurus longirostris cuyo significado es reptil de buen hocico fue un reptil marino que se alimentaba principalmente de peces este ictiosaurido habitó los mares y océanos del periodo jurásico en lo que hoy es Europa su tamaño llegaba a los 6 metros de largo llegando a pesar hasta media tonelada aproximadamente en los ejemplares más grandes su gran característica era esa larga mandíbula con dientes aserrados con el largo hocico como el de los peces espada o los peces sierra el cual usaba para ensartar a sus presas poseía ese gran ojo preparado para ver de forma mucho más eficiente se cree que era bastante rápido debido a su forma hidrodinámica convivió con otros reptiles marinos como fueron el Plesiosaurus un reptil marino de cuello largo que se alimentaba de peces el diopleurodón fue el posible depredador de este de tamaño medio y enorme diente probador para atrapar a sus presas y el Ibodus un curioso tiburón prehistórico de tamaño pequeño medio que estaba muy presente en los mares jurásicos y cretácicos y bien vamos a ver la figura lo más llamativo es pues esa mandíbula alargada que tiene que es típica de esta especie que le servía para cazar peces bueno y ese ojo también fijaos ese ojo anaranjado con el itis negro muy bien realizado la verdad que el trabajo con esta figura ha sido muy bueno recordemos que esta figura desde hace bastante tiempo ya ha pasado años desde que la sacaron y yo creo que esta figura ha envejecido muy bien fijaos esas manchas blancas que tiene que parecen cruces es muy curioso como lo han dibujado y luego las de arriba que son así como lunares el contraste entre el negro y el blanco le queda muy bien me recuerda al liopleurodón que vimos en caminando entre dinosaurios las aletas que por lo visto son de goma tanto la aleta dorsal como las aletas pectorales y las pelvianas son de goma es curioso pero la verdad lo han hecho muy bien y esta aleta también la aleta caudal está muy chula bastante bien realizado por abajo vemos esa coloración así como blanquecina por aquí si veis tiene así como una parte verdosa muy curioso la aleta está muy bien hecho aquí en la aleta vemos Made in PRC 2019 y BNSO aquí con la firma de Zhao Chong pues tuvo que ser una reedición porque esta figura tiene más tiempo de 2019 es muy bonita muy muy chula me gusta mucho tanto la coloración como el modelado y la escala es perfecta o sea es muy muy a escala y bueno pues habrá gente que me diga oye la recomiendas pues a ver rinosaurios hay muy pocos en el mercado por lo tanto ya de por sí con ese aliciente ya más que merecido su recomendación también es verdad que hay un oftalmosaurus pero es muy grande en comparación con el resto de figuras aún así también es bastante bueno y también deciros que es una figura muy detallada como podéis estar viendo ahora mismo con modelado bastante bueno y que a pesar del tiempo está muy bien realizada por lo tanto sí la recomiendo habrá gente que me diga oye ¿dónde la puedo conseguir? pues la podéis conseguir tanto en Amazon que ahora mismo en Amazon hay venta de figuras de PNSO como en Aliexpress siendo Aliexpress mi preferido debido a que con los descuentos se salen muy bien de precio las figuras por lo tanto os recomiendo siempre hacerlo en Aliexpress y pues nada vamos a ir ya con la comparativa así que voy a por unos reptiles marinos y bien voy a sacar al plesiosauru de papo que no está a escala con este porque el plesiosaurio no era tan grande así que pues solamente para que veáis como quedaría junto a este plesiosaurio de papo ahí lo veis la verdad pues son dos figuras muy bonitas las dos cada una es de una marca distinta está muy bien y también voy a sacar a el depredador de este que es el liopleurodón ferox este es de colecta que la verdad está a muy buena escala bueno está prácticamente casi a la misma escala solo que este está a 1.40 y le falta un pelín o sea imaginaos que este tuviese a 1.35 podría ser un joven un joven liopleurodón la verdad que me encanta la coloración de los dos ya que son muy parecidos este es que es clavado al de walking with dinosaurs es muy bonito porque esta no es de esa época o sea es del cretácico el atemporosaurus pero bueno queda muy bien al lado de este eurinosaurus este te colecta la verdad y es que le tengo mucho cariño a los plesiosaurios te colecta vale vamos a seguir quitando algunas y vamos a sacar almosasaurus de papo siendo este pues una auténtica bestia ya os digo que este musasaurio me encanta porque es muy bonito o sea papo ha hecho un trabajo muy bueno con esta criatura marina solo por los detalles ya podéis estar viendo y aquí podríamos tener pues eso una especie de diorama si pudiese poner a este así como un poco más alto aunque se puede porque con los soportes que trae PNSO en alguna figura se pueden hacer escenas muy chulas y claro este musasaurio pues no convivió con el con el eurinosaurio pero igualmente queda muy chulo ahí lo tenéis y también el cretoxirina de la misma marca este tiburón prehistórico que a veces sacan un y bodus que también estaría muy bien que sacasen otro tiburón prehistórico que ese sí que convivió con eurino ahí tenéis como quedan estas tres figuras y ya por último pues el tilosaurio de la misma marca de colecta como quedarían estas figuras juntas ya es que no cabe son tantas que no cabe ya veis que son muy bonitas y que pues es una figura que luce muy bien al lado de todos estos y bueno pues nada más chicos simplemente eso agradeceros que hayáis llegado hasta el final del vídeo también daros un fuerte abrazo desde la Dino Cueva no olvidéis de suscribiros ya que se viene más contenido comentar abajo que os ha parecido este eurinosaurus y también darle un fuerte like porque se lo merece nos vemos en el próximo vídeo adiós